Propietarios de vehículos reclaman de la Administración Distrital Apoyo, por lo que este hecho les motivó a realizar en las principales calles céntricas de la ciudad un plan Tortuga. Hemos adelantado a los propietarios y socios de la empresa Transporte San Silvestre, se ha dado unas tareas tendientes a tratar un diálogo fraternal con el señor alcalde en relación con el tema del transporte informal, para que se hicieran cumplir los decretos que a través del COVID-19 ha expedido el Gobierno Nacional, decreto 575, pero hasta la fecha que estamos emitiendo este video ha sido absolutamente imposible hablar con el burgomaestre de esta ciudad. Invitamos a toda la ciudadanía del distrito a que por favor colaboren con el transporte formal en la medida de tomar estos vehículos, porque entre otras cosas son más seguros, cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y además cumplen con todos los estándares de calidad. Con carteles y mensajes claros a las afueras de la alcaldía, estos conductores hicieron un llamado al mandatario para contar con una pronta solución y ayuda ante la situación presentada.